Los maníacos lunáticos de la progresía WOC están furiosos como locos. Porque todo parece indicar que Netflix los va a mandar al carajo. De hecho, ya lo está haciendo. Hace unas semanas despidieron a 150 empleados que se encargaban de colocar a personajes LGBT dentro de las producciones de la compañía. El problema es que al final del día esto es sumamente absurdo. Un sinsentido que lo único que hace es dañar la calidad de las series y películas. Cargándolas con una excesiva ideología de género que al final del día solo enojará a los consumidores. Precisamente este ha sido uno de los más grandes errores de Netflix. Pero vamos por partes. La sede de Netflix se encuentra en Los Gatos, California. Tú ya sabes, California es WOCland. Un lugar que está plagado de maníacos de la progresía WOC. Y es lógico que gran parte de los empleados de Netflix sean progres. Hasta la fecha la gran mayoría de ellos siguen siéndolo. Pero cuando a ti te contratan, tienes un solo objetivo. Trabajar en pro y beneficio de la empresa. Para eso te han contratado. Pero pareciera que el propósito de todos estos empleados no es ver por el bien de la compañía. No. Sin utilizar a Netflix como una plataforma para difundir su podrida y putrefacta ideología. Piénsalo por un momento. Netflix crea películas y series que son vistas en muchos países del mundo. No hay mejor forma para un progre de llegar a los niños y a los más jóvenes que a través de la cultura. Obviamente hablo de la cultura pop. Y muy pocas cosas llegan a ese nivel tan brutal como lo hace Netflix. Si a nosotros nos parece mal es porque sabemos que están equivocados. Pero ellos no son conscientes. Al igual que nosotros, los progres se perciben a sí mismos como los buenos de la historia. Creen que su peculiar forma de pensar es la correcta. Piensan que son el futuro y que lo único que están haciendo es inculcar a los más jóvenes buenos valores. Aunque tú y yo sabemos que de buenos valores estos progres no tienen absolutamente nada. Pero bueno, dejémonos por un momento de ideologías y pensemos a nivel empresarial. Cuando tienes una compañía tan grande como Netflix o una tan pequeña como un puesto callejero de hamburguesas. Tu mayor objetivo es hacer todo lo posible para generar ingresos. Y establecer un modelo de negocio que sea rentable a corto, mediano y largo plazo. Si no eres consciente de esto, tu pequeño proyecto tiene los días contados. Por eso muchas de las veces yo puedo entender que una compañía apueste por los progres. Ya que parecen estar por todas partes. El virus woke está en la educación, la política, el arte, el cine, la música y hasta en los deportes. Pareciera que toda la sociedad piensa así. Y si a eso le sumas que la mayoría de empleados de empresas como Netflix son progres. Pareciera que apostar por ellos podría ser un modelo de negocio rentable. Pero no. Tú y yo sabemos que los progres eran el típico niño consentido. Que con tal de que sus padres les compraran un juguete, se ponían a llorar y gritar hasta el hartazgo. Los padres se hartaban tanto que al final del día les cumplían el capricho. De esta forma estos niños aprendieron que gritando y quejando se podían obtener lo que quisieran. Pero obviamente no. Lo que sucede es que estamos viviendo en una sociedad infantilizada. Ya que muchas de las cosas que vivimos durante nuestras primeras etapas de vida, las llevamos hasta la adultez. Y por eso es que los progres son tan insoportables, ruidosos, escandalosos y parece que son muchísimos cuando no lo son. Tú te pones a hablar con gente del mundo real, gente responsable y trabajadora que sí tiene cosas importantes que hacer. Y cuando les preguntas qué piensan sobre los degenerados de la progresía woke, se ríen. Porque seguro ni los conocen y si lo hacen, saben lo ridículos que son. Ya lo he dicho antes, pero lo repito. Los progres son personas muy básicas. Sus preocupaciones son tan banales y arcaicas que todo el día se la pasan pensando cómo se ven físicamente o con quién se irán a la cama. Pareciera que son como cavernícolas y solo tienen desarrollados sus instintos más primitivos. Por eso cuando los pusieron a dirigir la creación de contenido de una compañía tan grande e importante como lo es Netflix, crearon pura basura. Y es que la compañía tenía cinco departamentos distintos enfocados exclusivamente en la diversidad. Estos departamentos tenían una función. Garantizar que cada nuevo contenido dentro de Netflix tuviera su buena dosis de inclusión. Buscaban analizar qué tan incluyentes eran las películas o series con las minorías. Y con base en esto agregar a más personajes inclusivos. El problema es que solo se preocupan por agregar la mayor cantidad de diversidad posible. No por contar buenas historias o darle cierto sentido a dichos personajes. Y esto nos conduce directamente a la inclusión forzada. Que al final deriva en una pérdida general de la calidad de la compañía. Lo mismo ocurrió en Tesla. Recientemente se filtró que Elon Musk despidió a un grupo de empleados que eran activistas LGBT. Los medios lo pintaron como algo grave, terrible. Pero irónicamente olvidaron mencionar el verdadero motivo. Por ejemplo, uno de ellos era reclutador. Es decir, se encargaba de buscar nuevos talentos y contratarlos. Una persona normal dentro de ese puesto se encargaría de encontrar a la persona más capacitada posible. ¿Verdad? Pues resulta que este empleado no. Él no buscaba nuevos talentos debido a su capacidad e inteligencia. Sino por cosas tan absurdas como su color de piel, si era mujer o si formaba parte del colectivo LGBT. Y es que es lógico, el no contratar a las personas más capaces te hace ser menos eficiente. Y a la larga, te hace perder dinero. Exactamente lo mismo le han hecho a Disney. Y es que no sé si sabes, pero en los últimos seis meses las acciones de la compañía han caído hasta un 30%. Y todo por permitir que un grupo de activistas tomen decisiones cruciales dentro de la compañía. El dinero no importa, lo que importa es el mensaje. Dirían estos maníacos. Pero te vuelvo a repetir, los progres son una minoría. Y por eso al final del día te llevan directamente a la ruina. Y con Netflix no fue la excepción. Tras perder 200 mil suscriptores y ver desplomarse sus acciones, decidieron despedir a más de 150 empleados progres. Que formaban parte de estos departamentos de diversidad. Que poco a poco estaban convirtiéndose en un virus dentro de la propia empresa. Muchos de estos empleados también se manifestaron en contra de shows políticamente incorrectos. Que estaban dentro de la plataforma, como el de Ricky Gervais o Dave Chappelle. ¿Y qué crees que hizo Netflix? Mandaron al carajo a esos empleados. No solo decidieron ignorarlos, sino que además les mandaron un mensaje diciéndoles que si no les gustaba el nuevo rumbo que estaba tomando la compañía, tomaran sus maletas y se larguen. Eso es lo que toda empresa debe hacer. Deben darse a respetar. Sin embargo, este cambio no será inmediato. Es verdad que Netflix ya tomó la decisión. Pero he visto a muchas personas en redes sociales o incluso en los comentarios de mis videos, decir que todavía siguen saliendo películas y series progres nuevas dentro de Netflix. Esto ocurre porque realizar cambios tan bruscos toma tiempo. En serio, realizar una película o una producción lleva muchísimo más tiempo del que te imaginas. Hay que planificar, hacer guiones, buscar actores, firmar contratos, planear las localizaciones y la puesta en escena. Grabar, editar, seleccionar la banda sonora, promocionar la película o serie, crear los trailers y lanzarlo. Y todo esto puede tomar meses o incluso años. Incluso para lanzar la primera temporada de una serie puede tomar muchos años en planificarse. Por eso te digo que no esperes ningún cambio a corto plazo en Netflix porque no sucederá. Pero te aseguro que conforme pase el tiempo, llegará. Sin embargo, esto no hace que las nuevas producciones sean necesariamente antiprogres. Netflix ha dicho que apostará por un contenido variado de alta calidad para todo público y todo tipo de personas. Así que seguramente veamos contenido tanto progre como antiprogre. Aunque estoy seguro que van a tratar de apostar por tener cierta neutralidad. Cosa que personalmente me encanta. Porque creo que cuando vamos a ver Netflix o incluso cualquier tipo de entretenimiento, lo único que queremos es desconectar, olvidarnos de toda esta basura y propaganda política. Solamente queremos entretenimiento. Y es que llega un punto en el cual realmente la política te harta, te fastidia. Y esto en gran medida es responsabilidad de estos maníacos de la progresía woke. Que han llevado la política a todos y cada uno de los sectores de nuestras vidas. Y eso lo único que hace es dividirnos, polarizar a la sociedad y cada vez radicalizarnos más. Por eso me encanta, me fascina ver el fracaso de estos maníacos. Y mientras ellos fracasan, yo disfruto bebiendo unas deliciosas lágrimas progres. Salud. Salud. Salud.